Me dicen que hay una de ellas Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Eterna sus puertas y mar de cristal Ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú 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 Ahí llame y tú Y llegamos, inyectando bendición 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 Viajando para aquel hogar Jamás te devolveré Viajando voy para aquel hogar Jamás te devolveré ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi Dios? Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna Y el grado infierno Y el grado infierno Con mucho sol Y el grado infierno La vida y engañada Que lindo es cantarle al Señor Que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al Señor Que lindo es alabarte mi Dios Esta letra es sencilla, no tiene más nada No tiene armonía, no tiene soplicada No fue tan pensada, no fue calculada Sale del corazón, no me sale del alma Que lindo es cantarle al Señor Que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al Señor Que lindo es alabarte mi Dios Esta letra es sencilla, no tiene más nada No tiene armonía, no tiene más nada Ue, 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 ue Ue, 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 ue Ue, 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 ue Ue, 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 ue Ue, 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 ue Quiero cantarte Señor Quiero alabarte mi Dios Quiero cantarte Señor Quiero alabarte Que lindo es cantarle al Señor Que lindo es alabarte mi Dios Que lindo es cantarle al Señor Que lindo es alabarte mi Dios Ue, 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 ue Ue, 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 ue Ue, 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 ue Ue, 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 ue Ue, 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 ue Ue, 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 ue Ue, 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 ue Gracias por ver el video Señor mi Dios Señor mi Dios Hoy quiero cantar tus maravillas y el poder Con tu mano de poder crear en los cielos La tierra y el mar y todo lo que ha Con tu mano de poder crear en los cielos La tierra y el mar y todo lo que ha Con tu mano de poder crear en los cielos Con tu mano de poder crear en los cielos La tierra y el mar y todo lo que ha Con tu mano de poder crear en los cielos La tierra y el mar y todo lo que ha Con tu mano de poder crear en los cielos Señor mi Dios, yo quiero cantar Tu maravilla sin poder Señor mi Dios, yo quiero cantar Tu maravilla sin poder Con tu mano de poder creas En los cielos la tierra y el mar Y te quiero bloquear Con tu mano de poder creas En los cielos la tierra y el mar Y todo es lo que hagas Que no va a tenerse Rey, mi Señor Si todo lo que existe son obras de mis manos Que no va a tenerse Rey, mi Señor Si todo lo que existe son obras de mis manos Con tu mano de poder creas Con tu mano de poder creas En los cielos la tierra y el mar En los cielos la tierra y el mar Y todo lo que existe son obras de mis manos En los cielos la tierra y el mar En los cielos la tierra y el mar En los cielos la tierra y el mar ¡Gracias por ver el video! 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 Todos los dos En el medio de un soñar A conocer en todos los demás Padre dime Cada día Lo que es bueno Y lo correcto Enséñame todos tus caminos Y guarda mis pasos En la luz Tantas cosas Vendrán Y se irán Pero tú Serás El mismo Y ahora Lloro Que me enseñes La verdad Y que me des poder A través de tu nombre Y que me des poder A través de tu nombre Música 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 Padre dime Cada día Música Tantas cosas vendrán y se irán Pero tú serás el mismo Y ahora lloro que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Música 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 Música